Antioquia la más educada Nosotros con los eventos pues cada vez mostramos algo que aprendemos algo más Y ya la gente ya no nos va a ver como gamines Sino que ya somos un grupo que estamos luchando por salir adelante Sino que ya no nos va a ver Hace más o menos unos 25 años, 28, empezó la cultura de que todo el mundo quería bicicleta y todo el mundo quería bicicleta Y pasando el tiempo más todavía la gente, los niños sobre todo, aprenden a caminar y lo primero que piden es la bicicleta Aquí los niños aprenden a montar en bicicleta muchos a los 2, 3 años Las bicicletas aquí en Amalfi en este momento es un vicio Aquí la gente tiene las bicicletas y para ir a la esquina, la bicicleta es el vehículo Caminar es casi una penitencia Todo el mundo monta en bicicleta y entonces caminando se siente que no avanza Acá en Amalfi se ve desde las personas de una ejecutiva, de la persona que trae en un banco, unas profesoras, niños, señores ya en bicicleta Montar un taller de bicicletas para mí fue algo como de casualidad Yo empecé montando en bicicleta Siempre que uno tenía 5 pesos se iba para donde andaría a alquilar una bicicleta Porque las bicicletas eran muy poquitas y el señor se mantenía para alquilar Entonces esa era la diversión Y participé en dos juegos departamentales De momento dije que no iba a volver a montar más en bicicleta Y conversando con un señor que nos entrenaba ¿Qué me pusiera yo a hacer de momento? Y no, pues usted ¿qué va a poner a hacer? Arregle bicicletas Y ya resultó la idea del taller de bicicletas Y en esto estoy ya hace como 96 años Los pelados de calle Hablan pues de las paradas que ellos hacen y todo eso Y están muy, muy animados Ellos así están empezando apenas Incluso están montando por allí ellos mismos unos escenarios para practicar Si les toca hacer mandados, hacen mandados Los padres de familia les colaboran Y así, si se van a mejorar de un repuesto Entonces le venden al que apenas está empezando el que ya tienen Y compran el otro Y así se van ayudando Mi nombre es Juan Camilo García Ruiz Tengo 16 años Y yo practico la modalidad de BMX Street Este deporte consiste en buscar obstáculos en la calle O en donde hay skatepark Y hacer trucos en la bicicleta Yo tenía unos compañeros que practicaban este deporte Y yo me empecé a entusiasmar con él Y entonces yo le pedí apoyo a mi mamá Y ella me dio la bicicleta Y entonces yo fui practicando Ya hasta que logramos formar un grupo Y ya pues vamos siempre adelante Ya ahí vamos Decidimos como la mano, el pie Hasta donde más puedan llegar Mi hijo Juan Camilo es un joven hiperactivo Él es diagnosticado con hiperactividad de alto grado Y déficit de atención Y él ha practicado el fútbol Pero nunca se había encajado tanto Como está ahora en este proceso del BMX Y pues sí, para la hiperactividad que maneja El deporte extremo es como lo que se identifica con él Nosotros montamos tenis, gorra plana, buzo Y muchos nos tildaban de gamines De que no servíamos para nada Sino que nos manteníamos todos los días Molestando por ahí en las calles con las bicicletas Inclusive llamaban muchas veces a la policía Para que nos las quitaran Surgió pues a raíz de un pequeño inconveniente Que hubo con los muchachos Que acá en el pueblo no los veían como unos deportistas O como unos muchachos normales Sino que los criticaban mucho Que gamines, que esos muchachos Nunca los decían Ve, están practicando un deporte El grupo ahora es apoyado por varios entes del municipio Y también hacen parte del programa Entornos protectores de la gobernación Allí se les imparten talleres para la vida Y se les acompaña con actividades deportivas o artísticas Desde ese momento se originó todo Y empezamos a crear lo que ahora se llama Grupo Calle MX Calle por lo alto Nosotros fuimos a pedirle apoyo al alcalde Le dijimos que nosotros teníamos un grupo conformado Y que si él nos podía ayudar Ya que no estaba el skatepark Que si nos podía hacer el favor Y nos podía prestar un terreno O algo así Y entonces él nos prestó este terreno Uno aprende como a valorar las cosas Porque uno mismo que la está sudando Uno que le duele es venir a madrugar y hacerle Con Halin Bueno de la gente invitado Podo ser a la Comunicación Capitán Esa es la cabecera Esa visión Sigue el mundo M France Nuestro primer partido de rufuaje, el que está allá en el fondo, lo construimos pues con mucho esfuerzo, íbamos, madrugábamos al ecoparque por palos para las bases y lo fuimos construyendo poco a poco y también los morros, y los hacíamos pues morros pequeños. Hasta pues ya fuimos cogiéndole la técnica y ya dijimos, ya que pasemos como a otro nivel y hagamos otro partido más grande. Uno aprende como a valorar las cosas, porque uno mismo es el que las está sudando, uno que le duele es venir a madrugar y hacerle. Ellos estudian, unos estudian en la mañana y cuando salen en la tarde se van a practicar, o a trabajar a los morros y practican en la noche, pero por lo general todos los días practican. Y el fin de semana le dedican digamos casi las ocho horas a estar allá en los morros, hasta que se les anochece ya. Con los talleres que se realizan con ellos lo que queremos es que ellos aprendan a entender que todos no somos iguales, todos en su momento dan ideas, uno está de acuerdo, otro no, pero nunca han llegado a haber roces entre ellos, así como conflictos, eso es lo que queremos, que ellos aprendan a entender que todos no pensamos igual. Ya como somos un semillero, trabajamos en grupo, por ejemplo, que los que están más avanzados, tratan de ayudarle a los que están más pequeños, y nos ayudamos entre sí y aprendemos mucho, somos muy unidos. Nosotros, ya que no tenemos pues como un entrenador, como alguien que nos hace truco, se hace así, no, eso está mal, sino que nosotros en YouTube buscamos videos, ah, ¿cómo hacer por ejemplo el tailwind? Nosotros miramos, lo analizamos una y otra vez, y lo practicamos. Nos reunimos, por ejemplo, a veces en mi casa, o en la casa de otro compañero, y analizamos pues los videos, mira, esto se hace así, intentémoslo, pues sí, vamos, revisamos mucho, pues, vemos mucho, mucho video. Sí, de las escalas, como le dijo, que las tenemos que hacer a su partidor. ¡Uy, sí! Para nosotros el estudio de ellos es muy importante, entonces no permitimos que el nivel académico vaya a bajar, debido al tiempo que le dedican al entrenamiento, entonces la psicóloga Catalina va a los colegios a preguntar por ellos cómo van, entonces debido a su rendimiento académico es que se les permite la estadía en el grupo, y ahí es donde los, en cierta forma los presionamos, bueno, si no va bien en el colegio, aquí no va en una presentación, a usted no lo sacamos, entonces esa es la forma en que pensamos que ellos pueden esforzarse más al estudio, lo digo por mi hijo, y le digo, usted me pierde materias y no me va a salir en una presentación, entonces se puso las pilas con el colegio. Preventiva, comercial, preventiva, por ser preventivo, por la religión. Yo estoy estudiando licenciatura en educación física y esto es algo que a mí me gusta mucho porque lo puedo aplicar en el deporte que yo practico, me serviría no tanto como a mí, sino también como a los compañeros con los que yo estoy en el grupo, porque como se involucra tanto la actividad física como la salud mental y todo eso, entonces yo ya teniendo como un mejor conocimiento, yo ya les podría ayudar a ellos en qué debemos hacer, cómo debemos mejorar, qué más debemos involucrar para que nosotros podamos seguir adelante. Nosotros teníamos la idea de que ellos se vieran como un grupo, entonces pedimos patrocinio al INDER y otro señor también nos había patrocinado, buscamos como hacer las camisetas para ir a hacer la publicidad de ellos, pero más que todo es porque ellos se vean como un grupo, que siempre en la presentación empiecen a ver organizaditos y ya los miren con otros ojos. Más que tener una camiseta, es como una identidad, que como yo les estaba diciendo al principio, a nosotros nos decían, o nos llamaban gamines, que vagos, entonces yo creo que tanto la camiseta como el carnet es como una identidad para nosotros y de que nosotros sí existimos como un grupo. Juan Pablo Gamboa. Julián es un joven que pertenece al grupo y tiene las habilidades en pintar, entonces se reunieron todos. Este fue uno de los primeros talleres que hicimos con Catalina para buscar la identidad del grupo y ya surgió la idea de con las partes de la bicicleta hacer el logo. El logo tiene las bielas, la cadena, la corona, entonces de ahí fue donde surgió la idea y Julián lo presentó al grupo después de reunir las ideas de los compañeros y fue aprobado. Está dividido en varias partes, que son una coronilla, un biker haciendo un truco y una asala y una corona. ¿Esto qué significa? Que para mí significa que las alas es la libertad que uno expresa cuando está en un deporte. El biker son los sueños que cada uno quiere alcanzar y proyectarse en un futuro. La coronilla y las bielas son las que impulsan las que impulsan obviamente pues la bicicleta y la cual nos permite realizar los trucos y como tener un avance. Nosotros buscamos obstáculos en la calle, por ejemplo, largo. ¿Qué hagan nosotros? Vamos a jalar tal cosa. Propongámonos a jalar bastante para que en un evento que a la gente lo que más le gusta es cuando salteamos las personas porque ahí mismo, ¡ay! ¿lo piso? El grupo de BMX Calle por lo Alto no es el único que sobresale en el municipio. Otros jóvenes se sienten más atraídos por el espíritu de honestidad que caracteriza el Últime. Pues en el municipio sí se practica mucho el fútbol y el Últime no está pues así como tan patente. Tiene sus debilidades, pero el Últime es un juego pues es bueno, no hay ni siquiera árbitro, es un deporte donde uno comparte mucho. El juego consiste en algo muy sencillo que se trata del espíritu de juego y aparte de eso es transportar un disco de un extremo hacia el otro sin tener contacto con algún compañero ni caminar con él. El espíritu de juego es aceptar esos errores que se dan dentro del juego. como no tenemos un árbitro pues en el juego entonces consiste en que usted comete una falta o algo que a un compañero no le gusta entonces trata de solucionarlo usted con sus propias palabras sin necesidad de que haya una intervención de una persona arbitraria. Los encuentros pues de Últime consisten en hacer pues un entrenamiento básico donde cada uno aporta algo que ha aprendido en las demás clases. entonces llegamos nos reunimos todos aquí en esta cancha y ahí procedemos a hacer pues un tipo de ejercicios también psicológicos con los pelados para motivación y también físicos el cual requiere mucho este deporte entonces también tratamos de hacer algo bastante físico. Creo que cuando era más pequeño no pues desarrollaba tantas actividades aquí en el municipio del cual eran pocas las oportunidades y tampoco por la problemática que tenía el municipio creo que mis padres tampoco me dejaban pues estar en esas actividades y creo que ahora ya las oportunidades han mejorado. Tanto Ultimate como BMX han sido capturados por el grupo audiovisual estos jóvenes recibieron capacitación para aprender a escribir guiones y contar desde su mirada como el BMX y el Ultimate pueden cambiar la vida de un joven amalfitano. y ya en el grupo de audiovisual ahí es donde ya pues entra otro tema que esto es lo que tiene que ver con cinematografía y demás eventos y ahí pues sí se comparte un poco más. Hemos filmado cinco cortometrajes dos docudramas sobre el BMX y el Ultimate y dos sobre historias que nosotros mismos creamos, inventamos y filmamos con un profesor que vino desde Medellín y un director y con el grupo del ITM de Medellín también. El proceso empezó entre nosotros mismos y nos dividimos en grupos subgrupos dentro del grupo y entonces nosotros mismos creamos el guión a través de un cabezote y de pautas que ellos nos dieron para crearlo. Nosotros creamos las historias, sacamos el guión, conseguimos los personajes, toda la utilería, todo lo conseguimos nosotros mismos y ya los del ITM vinieron y nos apoyaron con la camarografía. entonces nosotros conseguimos los escenarios, los permisos, todo lo que necesitamos y ellos nos grabaron y entonces fue algo muy interesante porque fue un proyecto que nosotros mismos sacamos. visibilizar su esfuerzo mediante un evento es una gran recompensa, por eso quieren continuar hasta llegar a ser reconocidos como tantos otros amalfitanos que hoy la bicicleta los ha llevado a grandes competencias. nosotros buscamos obstáculos en la calle por ejemplo largos que a nosotros vamos a jalar tal cosa propongámonos a jalar bastante para que en un evento que a la gente lo que más le gusta es cuando saltamos las personas porque ahí mismo ¡ay! ¡lo piso! ¡bueno, fuerte aplauso! ¡excelente! ¡la dificultad! ¡mayor riesgo! recuerden a practicar estar en casa ¡ay! yo le he hecho dos exhibiciones pues así públicamente y yo le he ido y yo llevo a la cámara y yo le tomo fotos a todo lo que haga pero cuando ella se tira cuando ella se tira así en ese morro o algo así yo cierro los ojos que me da mucho miedo y si él lo hace feliz eso yo lo apoyo yo siempre he estado con él ¡guau! ¡quien! ¡bien! ¡un fuerte aplauso! ¡periente campeona muchachos! este grupo me ha dejado varias cosas buenas por ejemplo hacer más respetuoso tolerante comprensivo con los demás colaborarle a ellos también para que ellos aprendan y sigan adelante antioquia la más educada ¡bien! 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 ¡bien!